La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Hoy en vivo llegando a pasillo, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Hoy en vivo estoy en lo que siento, me vas a borrar Con tu física y tu gaubertas, mi tona de bruna La cerveza y el tequila, y tu estufa con la mía Ya no me lo mamas, ya no me lo mamas Ya no me lo mamas, ya no me lo mamas Ya no me lo mamas, ya no me lo mamas Y ya no te lo mamas, ya no me lo mamas Ya no me lo mamas, ya no me lo mamas No, no, no 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 No, no